Gustavo Adolfo Infante menciona que Belinda buscaría enamorar nuevamente a su ex prometido con brujería. El fin de la relación entre Cristian Oral y su novia causó furor en los medios de comunicación, ya que en más de una ocasión se murmuró que ambos rompieron debido a unos temas personales, además de que su amor estaba pronto a consolidarse en un matrimonio, que lamentablemente para sus fans no llegó y tras este escándalo el periodista dijo que la cantante buscará retomar su relación. Es así que mediante el canal de YouTube del mismo Adolfo Infante reveló que quien tomó las riendas para ponerle un hasta aquí a la relación fue Nodal y según el también conductor de de primera mano le contaron por ahí que Belinda se encuentra desesperada desde que Nodal la dejó por lo que incluso ha llegado a acudir a una bruja y a un santero para regresar con Nodal. Por su lado Gustavo aprovechó para reprobar las usodichas acciones que la cantante se encuentra haciendo, recalcando que todo aquel que se relacione con la santería es un farsante, agregando que todo aquel que quiera obtener algo blanco como lo es el amor no pudiera buscarlo en el lado oscuro. Los espectadores de Infante rápidamente dudaron de la veracidad de la información que presentó en su cuenta, ya que le mencionaron que no creían todo lo que estaba comunicando, siendo que incluso posiblemente la habían visto a la cara con dicha información y otros mencionaban que Belinda es una mujer tan joven y hermosa además de ser famosa, así que alguien como ella lo último que haría sería rogarle a alguien. Asimismo cabe remarcar que hasta el momento no hay una versión oficial del rompimiento, ya que únicamente hay especulaciones, como el dichoso préstamo exagerado de 4 millones de pesos que Belinda le pidió a Cristian para pagar sus deudas con el SAT cuando únicamente necesitaba 500 mil, lo que hizo perder toda la confianza que Nodal le tenía. Finalmente cabe mencionar que a primeras horas de este 18 de febrero, Nodal lanzó un video para la canción Ya no somos ni seremos, donde la mujer que protagonizaba el metraje posee un gran parecido con su ex prometida, lo que por supuesto causó un gran impacto entre los fanáticos, los cuales estaban absolutamente sorprendidos. Cuéntanos por qué crees que Nodal haya dejado a Belinda, háznoslo saber en los comentarios. Además, no olvides suscribirte y regalarnos un like. ¡Gracias!